De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. La Comisión Quinta del Senado aprobó de manera no presencial tres importantes iniciativas de ley. La primera, el proyecto de Ley 030 de 2020 Senado, por medio del cual se regula la gestión integral de residuos generados por actividades de construcción y demolición y se establecen sanciones a su incumplimiento en las actividades de generación, recolección, cargue, transporte, disposición, almacenamiento temporal y aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. Al respecto, la ponente coordinadora, senadora Nora García Burgos, precisó. De todos estos residuos generados en cualquier proyecto, obra o actividad, la basura, o sea, los residuos sólidos, ordinarios o domiciliarios, no son abarcados dentro de la gestión integral de residuos de construcción y demolición, ya que a diferencia de los demás elementos y o materiales expuestos en la siguiente figura, las basuras no son residuos inertes y estos deben, por su naturaleza tóxica, peligrosa, tratarse con otro tipo de tecnologías, tales como existen los rellenos sanitarios, las plantas de compostaje, las plantas de aprovechamiento de residuos sólidos y otros. Igualmente, la senadora Nora García Burgos se refirió al proyecto de Ley 065 de 2020 Senado que establece la gestión de residuos domésticos con riesgo biológico e infeccioso como un servicio público prioritario y continuo, iniciativa avalada por los miembros de la comisión. Le decimos a las alcaldes, a los gobernadores, tienen que ser ellos los que velen para que exista un plan dentro de los servicios públicos de aseo que presenten ellos un plan de acción o de disposición final de estos residuos para poderle dar un mejor manejo a los residuos domésticos que ellos diariamente están recogiendo y que antes no se tenía en cuenta. Finalmente, con ocho votos positivos y tres negativos, la Comisión Quinta aprobó el proyecto de Ley 110 de 2020 Senado por medio del cual se reforma el Decreto 486 de 2020 y cuyos ponentes fueron los senadores Jorge Robledo Castillo y Marixa Martínez Aristizábal. La primera parte del proyecto en el que tiene que ver con modificaciones lo que hace es autorizar al gobierno para que pueda hacer las transferencias económicas a pobres rurales, a mayores de 70 años que han sido afectados por las realidades de la pandemia, pandemia pues que todos sabemos nos sigue afectando. Entre los alcances de esa iniciativa se destacan el promover los mercados campesinos, priorizar la contratación directa para el abastecimiento de alimentos y entornos alimentarios saludables que garanticen la participación del sector étnico. En Podcast, Voces del Senado, Evelyn Díaz. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast, Voces del Senado.